¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo encontró su filete, señor Teco? No lo he encontrado todavía. Lo estoy buscando entre las verduras, pero no miro nada. Ahí está, debajo del huicoy. Ay, ¿cómo no me dijo? ¡Ay, ay, ay! ¡Debajo del huicoy! ¡Ahí está! Sí, 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 ahí está. ¡Mira, ahí está! ¡Mira, ahí está! ¡Hala, gra! Este es el pedacito de... Sí, este es el pedacito de carne. Es un pedacito muy pequeño. Y no pidió carne a la tan pequeña, pues. Es tan pequeña que apenas se ve. ¿Usted qué pidió? Ah, yo huevos divorciados. Ah, aquí está. Perdón, aquí está. Para principiar los huevos divorciados son dos huevos. Y uno con salsa roja y otro con salsa verde. Lo que pasa es que como son divorciados, este... ¿Qué le diré? Este... Es que se lo llevaron jalado. Está ahorita en el tribunal de familia. Es que no dio el pisto, hombre. No dio la manutención, hombre. Disculpa. Le metieron el... Ah, se le metieron todo el... Ahí está, ahí está su huevito. Un huevo divorciado. Un huevo divorciado con su salsita roja. La salsita verde, si no, porque también se fue. Se fue jalado. Escuchaba, ahí se recuerdan que aquí en el restaurante de los faroles de Don Giovanni, ustedes pueden adquirir lo que son menús dietéticos, como yo. Ah, que cuide la figura. Sí, sí, sí. Ah, sí. Tiene cintura de torero, mirad. Cintura de torero. De toro la tiene. Ah, sí. Ah. En los sabores hay derrotas.